¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio. En este viernes 4 de mayo, en el que se han conocido los datos del paro, que ha descendido otro mes más en Canarias. Así, el paro ha descendido en 627 personas, una caída de 0,29% con respecto al mes anterior, situándose en 213.141 personas desempleadas en el archipiélago, según informaba este mismo viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el dato interanual, el paro en Canarias cayó en 12.561 personas, lo que supuso un descenso del 5,57% con respecto a abril de 2017. Por sexo, el desempleado continúa afectando más a las mujeres en el archipiélago, con 120.000 desempleadas, mientras que los hombres parados en las islas alcanzan los 92.000. Asimismo, los menores de 25 años de edad parados se sitúan en 13.000 personas en las islas. Y seguimos con otras noticias del municipio de Mogán, porque una partida de 8.000 euros se ha destinado para la agrupación de voluntarios de protección civil, quienes han renovado parte de su material con nuevos cascos, botas y guantes, entre otros con material ignífico. Se trata de una partida presupuestaria de la empresa hotelera Bull Hotels Dorado Beach & Spa, que donaba esta partida de 8.000 euros, con la que tratarían de mejorar los equipos de protección individual que muchos carecían en el municipio. El equipo municipal ha agradecido la colaboración por parte del conjunto hotelero. Escuchamos al concejal del área, Mensey Navarro. Es un material muy necesario para que los chicos de protección civil puedan desarrollar su labor de prevención y de seguridad en el municipio con las debidas garantías en cuanto a equipos y festejar efectivamente el día de hoy en el que los compañeros presentan todos estos equipos que como bien ha dicho el jefe de voluntarios por primera vez en el municipio, pues contamos con estos equipos y agradecer, como no podía ser de otra manera, a la empresa Bull Hotel por esta aportación que ha hecho apostando por el buen servicio en cuanto a seguridad de emergencias en el municipio de Mogán. Es una inversión privada de cerca de 8.000 euros que se hacen en medios técnicos y materiales para protección civil y por lo tanto son 8.000 euros que el ayuntamiento de Mogán podrá destinar a la adquisición, servicio o cualquier otro extremo que consideremos oportuno. Por su parte, el subdirector de esta cadena hotelera aseguraba que van a continuar con estas partidas para ayudar al municipio. Bueno, hemos asistido a una presentación de una serie de materiales que desde el Hotel Dorado Beach en Spa, pues hemos donado al ayuntamiento de Mogán para que así ellos puedan mejorar también los servicios de protección civil que estaban un poco anticuados y les hemos dado también un repunte, por lo cual nosotros en ese sentido pues estamos muy orgullosos y muy contentos de haber podido colaborar dentro de lo que se pueda siempre y siempre que se pueda pues seguiremos continuándolo también como parte de nuestra responsabilidad social como empresa que tenemos, siempre intentando mejorar el municipio. En este caso ha sido una aportación económica de en total 8.000 euros que como pueden ver aquí atrás pues ha servido para comprar diversos materiales. Y los agentes de seguridad tanto de la policía local como de protección civil agradecían este gesto. Hombre, orgulloso y contento ya que es un material que se requiere para intervenciones como incendios forestales y urbanos y también con vehículos, con accidentes de vehículos y no cabe duda que es una gran adquisición, ya veo a los voluntarios de este mundo contentos y se sientan seguros cuando vayan a realizar cualquier intervención. No tienen precio, no tienen precio porque hacen una labor muy laboriosa, muy buena en cualquier momento están dispuestos a cualquier cosa, a cualquier salida a veces se enteran antes que nosotros y llegan antes que nosotros pero la verdad que muy agradecidos con ellos, muy contentos porque es un grupo que está siempre prestando colaboración en todo lo que, en fiestas, en romerías, en actos públicos siempre ha visto la gente de voluntarios de protección civil en la zona del municipio de Mogán. Carecemos de estos medios donde es necesario para el día a día de la intervención de esta agrupación. Son unos equipos de GEPI de intervención de emergencia, unos cascos que actualmente los que teníamos tenían más de 14 años, modificamos con 10 cascos nuevos último modelo de la marca Draget. Esto para mí es un placer, un orgullo representar estos medios donde eran necesidad para esta agrupación y sobre todo agradeciendo a esta empresa del municipio que ha aportado su granito de arena en esta agrupación con un valor de 8.000 euros. Y ayer vivíamos una jornada muy especial en la escuela de Arguineguín porque se cumplían 30 años desde la inauguración de este centro educativo. Allí nos quisimos trasladar parte de nuestro equipo de radiotelevisión Mogán para celebrar este trigésimo aniversario de su inauguración. 30 años ofreciendo formación a los más pequeños del municipio y dejando momentos muy especiales para todos los docentes y antiguos alumnos que pasaron por sus instalaciones. Un programa emotivo en el que les contamos los testimonios de aquellos que crecieron y se formaron en la escuela y en el que el ayuntamiento también entregaba una placa conmemorativa a los docentes que trabajaron en este centro soplando incluso algunas velas. Con motivo de este aniversario se podía disfrutar hasta hoy en esta escuela de una exposición con fotografías de los antiguos alumnos. En primer lugar felicidad a la gran labor porque al final los equipos humanos hacen que las cosas tengan éxito y gracias a la labor que han hecho ustedes de hecho viendo en las fotos le preguntaba a Berta antes quién era la más veterana y era Carmen Rosa que cumple 30 años también y después creo que viene Berta, ¿no? Más o menos así. Y claro, uno ve las fotos de cómo empezaron con esa gran juventud y bueno, ¿y cómo están ahora? Con los años que han pasado, claro, nos notamos todos, ¿no? Entonces, eso hace que lo que eran equipos es el éxito de que un proyecto salga o no. Sabemos que la escuela infantil de Arguin o la guardería acá, creo que a veces también a mí se me escapa, bueno, ha pasado por varios momentos, varios momentos a los cuales todos se han cerrado en sí y han salido para adelante superando muchísimas vicisitudes, ¿vale? Pero entre todas y entre todos hemos cerrado para adelante. Y los que también se encuentran de celebración son los de las escuelas artísticas del municipio que van por su tercera muestra. Esta misma tarde a las ocho y media comenzaba la muestra de danza tanto moderna como clásica en la Plaza Pérez Galdós por parte de las alumnas de la Escuela de Baile del municipio. Además, mañana se va a vivir una jornada tradicional con la muestra de juegos típicos del archipiélago por parte de los jóvenes de las escuelas artísticas de Mugán y contando también con la participación de los alumnos del Centro de la Autonomía Personal de Arguineguín. Además, representarán en el escenario bailes típicos como el del vivo, del hierro o el chotis majorero. También se podrán divertir los presentes con juegos tradicionales como el trompo, el teje o los boliches. Y el Club Deportivo Femarguín comienza su asalto a la Primera División. Este domingo, un nuevo encuentro con la fase de ascenso definitiva por un puesto en la élite del fútbol femenino nacional. Para ello, la primera cita de los cuatro partidos que le separan del sueño del ascenso será este domingo en Málaga. A partir de las cuatro de la tarde, el Club Deportivo Femarguín comienza así su batalla por ascender a la Liga Iberdrola, donde la temporada pasada se quedó a las puertas tras perder en la finalísima ante el Sevilla Fútbol Club. Esperamos que este año se pueda consumar el sueño de las guerreras de Arguineguín. Y ese mismo domingo podremos vivir una noche muy especial en Beneguera. Hablamos de la noche de Taifas, que se va a vivir en la plaza del municipio a partir de las nueve de la noche. Allí, varias actuaciones musicales contando también con la parranda del municipio y la parranda de Beneguera. Una entrada libre a la que invitamos a todos los asistentes a poder disfrutar de esa noche mágica de Taifas. Recordarles también que ya está abierto el plazo de solicitud por parte del Ayuntamiento para esas plazas de parking al lado del Colegio de Mogán, tras las obras de asfaltado. Abierto el plazo, como decimos, hasta el próximo 17 de mayo para poder solicitar a aquellas personas que se encuentren interesadas en esta modalidad de plazo. Podrán solicitar la tarjeta que únicamente se expedirá una por domicilio. Para más información, el consistorio ha publicado en las redes sociales esta imagen que facilita la documentación que hay que entregar en las oficinas municipales. Y vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en cada días mañanas. Las máximas alcanzarán los 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y las mínimas serán 17 grados en ambas provincias. Y en Gran Canaria, en el norte, nuboso, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la primera mitad del día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, aunque las mínimas podrán descender ligeramente. Y la previsión meteorológica para este próximo sábado 5 de mayo en Mogán nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 23 grados. Los cielos estarán nubosos y no habrá probabilidad de precipitaciones. Buenas, hoy tenemos visita. Y recordarles que después de la emisión de Territorio UD vamos a poder ver este reportaje con la concejala Tania Alonso de Políticas Sociales, en la que nos hablará acerca de algunas cuestiones de su área, además de también el Centro de Parautonomía Personal de Arguineguín y también otras cuestiones como la violencia de género y la igualdad. También la conoceremos un poquito más acerca de los motivos que le hicieron entrar en política y algunas cuestiones personales de la concejala. Yo digo, Sabina, es interés, ganas a trabajar, ponerse, tocar puertas y sacar todo lo que viene. Si eso lo tuvieran todas las personas que en su momento estaban en el gobierno, Mogán a día de hoy estaría mucho mejor de lo que ahora está porque lo hemos conseguido los que estamos. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos el lunes contándoles toda la última hora de Canarias y también de su municipio. Y ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UDEC que también les van a contar todas las novedades de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y recuerden, después viene una nueva entrega del reportaje. Buen fin de semana.